Doña Roxana, bienvenida acá a Noticias Colombia por audio en la radio y también vía Skype para los que nos siguen en redes sociales. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes ahí en cabina. Muchas gracias por este espacio. Bueno, aprovechar claramente para felicitar a los trabajadores y a las trabajadoras en su día, aunque lamentablemente no es lo mejor que uno esperaría en la situación de empleo, pero bueno, hay que celebrar y hay que luchar por esos derechos laborales también de las personas y por un empleo digno, que al final es, yo creo que lo más importante también en una economía, tener empleo y tener ingresos para poder satisfacer sus necesidades básicas y de la mejor manera también. Sí, esperemos que así sea, que se vayan abriendo esas oportunidades nuevamente. Doña Roxana, ¿cuál es el diagnóstico en este momento? Tenemos ya más de un mes de pandemia. Entendemos que en este mes de mayo viene una nueva encuesta del INEC que nos va a dar esos datos oficiales de cómo está el desempleo en el país, el trabajo informal también, pero con su conocimiento, esta posiblemente es la peor crisis de empleo en mucho tiempo que está viviendo el país. ¿Podemos tener un repunte considerable en esta próxima medición del INEC y también en los próximos meses? Sí, yo creo que vamos a tener resultados muy negativos, ¿verdad? Alrededor del mundo esta crisis ha generado un impacto fuerte en las economías, una contracción económica y obviamente esto se va a traducir en una menor cantidad de empleos. Vemos día a día cómo han despedido a las personas, se han reducido las jornadas laborales y esto hace que se reduzcan los ingresos. Ya de por sí Costa Rica venía con problemas importantes de empleo. Recordemos que la tasa de desempleo alcanzó el 12,4% a finales del año pasado y se han venido alcanzando cifras históricas desde que se calcula la encuesta continua de empleo. Me refiero, por ejemplo, a un fuerte incremento en el desempleo entre las mujeres, que llegó incluso al 16%, y un fuerte incremento en el desempleo entre las personas jóvenes, que llegó incluso al 34, 35%. Entonces es importante señalar que el problema de empleo ya venía dándose en el país y esta crisis viene a agudizarlo aún más. A nivel internacional se ha dicho que esta crisis lo que va a generar es una catástrofe en el nivel de empleo, no solamente en cantidad de personas trabajadoras, sino también en la calidad del empleo. Y ya nosotros lo vemos también en Costa Rica, cuando analizamos la calidad, por ejemplo, hablamos de la informalidad, hablamos del subempleo y hablamos entonces de una no garantía de derechos laborales como, por ejemplo, ahora están teniendo las personas que laboran en el sector informal como un fondo de capitalización laboral o incluso vacaciones, aquinaldos, salario escolar o incapacidades, acceso a la seguridad social o acceso al sistema financiero, ¿verdad?, que no tendrían fácilmente las personas que laboran en la informalidad. Entonces, esta crisis sin duda va a incrementar fuertemente no solo el desempleo, sino también el subempleo y posiblemente la informalidad. Recordemos que en el país habían 309 mil personas desempleadas a finales del año pasado y esto nos daba una tasa de desempleo del 12,4%. Que nosotros consideramos, por ejemplo, si además de esas 300 mil personas que ya de por sí estaban desempleadas, se sumaran otras 200 mil personas, es decir, que llegáramos a 500 mil personas, el desempleo llegaría al 20% en este país. Y si se duplicara la cantidad de desempleados, es decir, que llegáramos a 600 mil personas, el desempleo llega al 24%. Y es muy probable, entonces, que se ubiquen más allá del 20% por la cantidad de despidos. Si uno analiza también las solicitudes que están realizándose en el plan, como el bono proteger que ha impulsado el gobierno para atender esta emergencia y las personas que han perdido su empleo, bueno, es claro que va a haber un impacto muy fuerte sobre las personas en el mercado laboral y además sobre la calidad del empleo, como ya mencionaba, que hay una reducción de jornadas importantes, es decir, la gente ya no trabaja tiempo completo y por tanto se le está pagando menos y esto hará que indicadores como el subempleo vaya a incrementarse en esta medición. Pero sí hay que tener claro que el informe que va a dar el INEC la próxima semana, entiendo que por ahí del 8 de mayo, lo que reflejaría es el primer trimestre, o sea, enero, febrero y marzo. Y recordemos que esta crisis empezó a mediados de marzo, la paralización, entonces prácticamente va a reflejar un pedacito de esta crisis. El impacto más fuerte se va a ver reflejado en la próxima encuesta, que sería el segundo trimestre de 2020. Sí, eso le quería consultar. Evidentemente, lo que pasa en abril no se va a reflejar en esos datos que se den a conocer posiblemente la próxima semana. Ahora, doña Roxana, finalmente, usted como economista, ¿qué posible solución ve? ¿Ve un panorama donde se puedan adoptar medidas? ¿Cuáles medidas se podrían adoptar desde gobierno, sector empresarial, también privado, por ejemplo, que es el mayor generador de empleo? En estos datos, que no son para nada alentadores, podemos ver algo de esperanza, algo de que nos podamos recuperar el próximo año, como lo proyecta el Banco Central, este va a ser difícil, pero para el 2021 uno esperaría, y el Banco Central lo decía la semana anterior, una ligera mejora. ¿En empleo también se podría tener? Bueno, esto es muy importante. Si nosotros queremos impulsar el empleo, hay que impulsar las actividades económicas y productivas, y en esta crisis más bien se están paralizando por el tema del confinamiento. Entonces, es muy complejo en este momento pensar en reactivar el empleo. Sí, tenemos y tenemos que mantener estas medidas de distanciamiento social para evitar la expansión del coronavirus. Entonces, dependerá mucho de cuánto dura este confinamiento, de cuánto vamos a durar en la restricción de actividades económicas, y además hay un sector sumamente golpeado que va a ser y será por bastantes meses el sector turismo. Todo lo que es relacionado con turismo tendría un efecto más de largo plazo, porque recordemos que gran parte del desarrollo de ese sector se da por el turismo internacional. Entonces, hay políticas que se podrían impulsar para este sector, es promover el turismo interno en el país, y hacer un llamado a los costarricenses para que podamos apoyar a este sector, y hagamos turismo dentro de nuestro propio país. Esto, cuando se abran a estas posibilidades, y obviamente como lo ha realizado en diferentes ocasiones el Ministro de Salud, que hace un llamado a que estas medidas que hemos empezado a tomar ahora se van a tener que mantener por muchísimo tiempo. Las medidas o protocolos de estornudos, de saludos, de abrazos, de distanciamiento, de no aglomeraciones, etcétera, se van a tener que mantener por mucho tiempo. Incluso hablaría de lo próximo año, hasta que una vacuna no esté desarrollada para esta enfermedad, yo creo que vamos a tener que seguir. Entonces, yo creo que hay posibilidades del Estado de que se vayan reactivando economías poco a poco, pero también van a tener que mantenerse medidas de transferencia a estos hogares a partir del Estado, y las ayudas que nosotros como sociedad podamos realizar a estas personas, porque efectivamente hay algunas de ellas que van a permanecer desempleadas por bastante tiempo, y por eso requerimos la solidaridad de la población en esta emergencia mundial. Claro. Doña Roxana, ha sido muy amable. La próxima semana, apenas tengamos los datos del INEC, vamos a conversar nuevamente y tendremos ya mucho que analizar más en detalle, pero no queríamos dejar por fuera este tema tan sensible, tan importante, hoy primero de mayo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días, doña Roxana Morales, quien es economista de la Universidad Nacional. 658, nos despedimos, Lisette. Por supuesto, Alan, pero no sin antes invitarles, porque a las 8 en punto de la mañana regresamos para tener la información fresca desde el lugar donde se va a producir justamente cada uno de los acontecimientos de este primero de mayo, así que quédese con nosotros. Viene a continuación nuestros compañeros de deportivas. Sí, Colombia Deportiva, aquí a través de Colombia, nosotros hacemos un pequeño break, con un pequeño recreo y ya venimos a las 8 de la mañana con más información. Muy buenos días, feliz primero de mayo, Día del Trabajador para todos.